Bienvenidos nuevamente, comenzamos. Julio es un jovencito al que le tocó vivir parte de la infancia y la adolescencia en provincia, sin muchos medios y por supuesto con muchos hermanos a los que mantener una vida sin duda muy dura. Es por ello que en determinado momento Julio decide venir a Lima y hoy, gracias al Ministerio de Trabajo, tiene un futuro muchísimo más prometedor. Esta es su historia en Trabaja Perú. Este es un ejemplo de que el esfuerzo siempre es recompensado. Julio Villanueva era uno de los tantos jóvenes que en nuestro país no tenía la oportunidad de seguir estudios técnicos o superiores. Dejó a su familia en Trujillo y llegó a Lima para estudiar. A Julio lo conocimos en el Instituto José Pardo de la Avenida Grau, entidad que le brindó capacitación por tener un convenio con el Ministerio de Trabajo. Era todavía un estudiante. Sin embargo, ¿quién iba a pensar que la vida de Julio Villanueva iba a dar un giro de 360 grados? Hoy lo encontramos con un trabajo formal y un futuro prometedor. Pasó el tiempo y vimos a Julio Villanueva en la Dirección Regional de Educación, lugar donde elabora desde hace cinco meses. Lo vimos llegar desde Santa Anita para ingresar al área de almacén y despacho de esta entidad pública. Esta capacitación sí me ha ayudado mucho porque ahora lo que yo gano, o sea, me ayuda ya, ¿no?, es solventar mis gastos, ¿no? Como yo vivo solo tengo que pagar mi alquiler y todo eso, y eso me ayuda, ya no me ayuda quizás a estar tenso, preocupado, ¿no? Quizás llegar al fin de mes no voy a tener que pagar, ¿no? Ahora Julio asegura que ama su trabajo y con orgullo nos explica a qué se dedica en esta institución. Estoy en el área de almacén, haciendo justo lo que me había preparado, me encargo de reseccionar, de costudiar el producto, me encargo de revisar el producto, en qué estado llega, quizás salir también fuera de la institución, a recibir otros materiales fuera, en otras instituciones, en otros institutos, revisar cómo llega el material, ¿no?, para poder, ¿no?, este, reseccionarlo. Julio es un joven bastante activo, bastante empeñoso en su trabajo, cumple con todas las labores que se le ha encomendado. Ahorita él se está encargando el apoyo en el área de almacén, ¿no?, y su trabajo consiste, ¿no?, en registrar, este, poner en orden todos los materiales, no equipos que llegan a la institución, al mismo tiempo que también hace las entregas de los materiales a los institutos de educación superior, a los institutos tecnológicos, que son 23 institutos a nivel de todo Lima. La importancia de seguir una capacitación financiada por el programa Jóvenes a la Obra es que los alumnos reciben útiles, indumentaria de trabajo, herramientas y, sobre todo, la posibilidad de tener una vacante de empleo como la que consiguió Julio. Es por eso que él nos puede contar que subir unos peldaños en lo laboral es un aliciente para seguir mejorando. Julio, ¿cómo ha cambiado tu vida ahora? Bueno, este, cuando yo empecé a estudiar quizás, quizás no tenía los recursos para poder estudiar, pero gracias a esa capacitación ahora yo puedo quizás tener un ingreso donde yo puedo quizás ya poder financiarme mis estudios y poder ya prepararme para poder obtener otra cosa y poder seguir avanzando y poder quizás encontrar otra labor mejor. Si quieres ser un beneficiario de Jóvenes a la Obra y capacitarte gratis para comenzar a trabajar, llama a los números telefónicos de este programa al 330-1807 o al 224-5150 o si estás en provincia, busca el programa en la Ventanilla Única de Promoción del Empleo.